Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Dulce. Y tu amigo Luigi. Hoy les traigo un nuevo recorrido por Prichos. De Walmart, Ciudad Cardín, Estado de México. No olvides suscribirte y activar la campanita. Acompáñenme a verlo. Amigas y amigos, hoy estuve en esta bonita tienda de Prichos y te mostraré algunos artículos de novedad como de la temporada de Navidad. ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver, aquí puedes encontrar gran variedad de estos bonitos artículos. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda que estos bonitos artículos tienen un costo de $22 pesos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También ya puedes encontrar este bonito gancho en forma de huella Así como este bonito accesorio para tu celular ¡Gracias! Amigas y amigos, aquí les dejo un poco de la temporada de navidad Que ya puedes encontrar adentro de Walmart ¡Gracias! 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 Aquí te muestro algunos artículos de la temporada de navidad de star wars Así como también estos bonitos artículos en los DPVVVVVVVVVVVVVVVVVEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNES ah 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 ha ah 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 Algunos artículos de Harry Potter ¡Suscríbete al canal!